El Evangelio de hoy está tomado del capítulo quinto de San Lucas. Quizás el título por el que es más conocido este pasaje es por el de la pesca milagrosa. Ya sabemos lo que ha sucedido, Pedro ha pasado la noche entera en la actividad que mejor conoce, en el trabajo que realmente domina y en una zona que no es extraña para él, aquel lago de Galilea. Pero se ha enfrentado con el fracaso. Cristo, después de una larga predicación, le dice a Pedro, remamar adentro y entonces viene esa abundancia de peces. Quiero destacar dos frases que se refieren a objetos inanimados, pero que nos ayudan a entender la potencia de la gracia divina. La primera frase es, las redes casi se reventaban. La segunda frase es, las barcas casi se hundían. Redes que se revientan, barcas sobrecargadas de peces que prácticamente se hunden. ¿Eso de qué nos habla? Nos habla de abundancia. Podemos decir que Cristo conquistó el corazón de Pedro con la abundancia. Lo que más sabía ser, lo que mejor sabía ser Pedro, era pescar. Y en eso que Pedro conocía muy bien, simbolizado en cierto sentido por la presencia física en la misma barca que es de Pedro, eso que Pedro sabía ser muy bien, ese que es el terreno de Pedro, es el lugar donde llega Cristo. Y es el lugar donde Cristo le otorga una abundancia como él no la ha visto nunca. Las redes a punto de reventarse, las barcas a punto de hundirse, reflejan lo que le está sucediendo al corazón de Pedro. El corazón de Pedro está a punto de reventarse, reventarse de desconcierto, de alegría, de comprender, Dios está en mi barca. Dios está en mi barca. Dios está en mi vida. De verdad le importo. De verdad, de verdad está aquí. Eso cautiva al corazón de Pedro. Eso hace que el corazón de Pedro esté a punto de estallar. Y luego, la barca está a punto de hundirse. Lo cual también tiene su sentido. Un pescador, por lo menos en tiempo de Pedro y con la experiencia de Pedro, un pescador sin barca no haría nada. Ellos pescaban usando la red. No tiene sentido tratar de pescar si no es con barca. El hundimiento de la barca, algo significa, ¿sabes qué? El hundimiento de la barca significa que termina la fase de pescador de peces. La barca se hundió, no materialmente, pero la barca se hundió porque esa vida de pescador acabó para él. Y esta experiencia impresionante de Pedro se repite en cada conversión. Cada conversión es eso. Es una sobreabundancia de amor, de gracia, de gozo, de misericordia. Es una sobreabundancia de Dios. Es una sobrecarga. No tiene nada de raro que algunas personas como Teresa de Jesús, como Catalina de Siena, como Imelda Lambertini, hayan sentido, me muero de amor, me muero. Se están reventando. Es demasiado, es demasiado. Dios es demasiado. Demasiado. Su modo es demasiado bueno. Su santidad es tan alta, es tan pura. Y por eso es necesario que se hunda la barca. Es necesario que se marque el final del camino ya recorrido y que empiece un camino nuevo. En el caso de Pedro, ese camino estuvo sellado por las palabras del Señor. Yo te haré pescador de hombres.